Música Intentaré ver a través de sonido este sonido melancólico Estos sueños desgarrados papados de una música Que me arrastra hacia un mundo subterráneo, claro, subterráneo, claro Dentro del albuy cerebro sumergido como un remolino me envuelve sin piedad Me recuerda a ti bailando, bailando la danza andulante de silencio De silencio De silencio De silencio Intentaré ver a través de sonido este sonido melancólico Estos sueños desgarrados papados de una música que me arrastra hacia un mundo subterráneo, claro, subterráneo, claro, subterráneo Dentro del albuy cerebro sumergido como un remolino me envuelve sin piedad Me recuerda a ti bailando, bailando la danza andulante de silencio De silencio De silencio De silencio De silencio Dentro de algún cerebro sumergido como un remolino me envuelve sin piedad Me recuerda a ti bailando, bailando la danza andulante del silencio Del silencio Del silencio Del silencio Del silencio Del silencio